Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado al usurpador. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado al usurpador. Me dejó al espurio, al poder precioso, una corte sucia y a la perca él. Me dejó un espurio, al poder precioso, una corte muy cochina y a la perca él va. Pues no somos muy intelectuales, pero hacemos mucho ruido. No escuches a Televisa, ¿por qué nos idiotiza? No escuches a Televisa, ¿por qué nos idiotiza? No escuches a Televisa, ¿por qué nos idiotiza? ¡El periodista consciente no se rinde ni se vende! ¡El periodista consciente! Esto es una manifestación de los ciudadanos que estamos en contra de la censura de W Radio y de las estaciones de Televisa, contra los periodistas honestos y libres como Arisegui. Hoy estamos aquí clausturando simbólicamente la manifestación y manifestando nuestro apoyo a una periodista que le dio voz a Resipos y le dio el paso a los marginados y que por eso hoy la despiden desde Puebla. Resistencia, 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 Resistencia. Libertad de expresión, libertad de expresión. Todos somos Carmen. Libertad de expresión, libertad de expresión. 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 No dejemos que nos callen. Si es necesario más mítines, más mítines tendremos. ¡Resistencia, resistencia, resistencia! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Compañeros, aquí se está apoyando el cambio verdadero. Libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión. ¡Resistencia, resistencia, resistencia! Todo lo que le hagan a Carmen, lo hacen al pueblo. ¡Vamos a la gente! 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 ¡Vamos a la Creo que ustedes no piensan que ya es hora de que no estemos a la defensiva, sino a la ofensiva. ¿No creen ustedes que ya se cagaron mucho de risa de hacer este tipo de acciones? ¿Sí? O sea, qué buena onda, tenemos que salir todos los ciudadanos. Pero a ver, hay que estar atentos, porque ¿saben qué? A ver, a ver qué les parece, a lo mejor la siguiente convocatoria, ¿sabes qué? Pues revendimos a las cuatro de la mañana y no entra ningún cabrón, a ver cómo transmiten. A ver cómo transmiten un día. O sea, es que nosotros tenemos que ser más ofensivos ya. Ya estamos hasta el toque, que todos ven y nos oyen. ¡Viva Carmen Aristegui! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!